Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Mis queridos hermanos, piensen muy bien lo que están haciendo con sus vidas Piensen muy bien en sus acciones No se la pasen pecando, no se la pasen fornicando, no se la pasen haciendo cosas que sean inmorales ¿Por qué les digo esto? Porque el día que tu fallezcas, si no fuiste una persona correcta te vas a ir al infierno Yo te pregunto, ¿te gustaría irte al infierno? Pues resulta que le pregunté a una inteligencia artificial como se vería el infierno Y ha generado una serie de imágenes bastante interesantes pero también bastante perturbadoras Déjame en la caja de comentarios tu opinión, recuerda que es muy importante ¿Te gustaría irte al infierno? ¿O ya estás haciendo acciones para evitar el infierno? ¿Qué tipo de acciones podemos para evitar el infierno? Ser una buena persona, regalar dinero a los demás Cuando salgas a la calle, sal a la calle y regala un billete de a 5 dólares Si tienes pesos mexicanos, regala un billete de 100 pesos a las personas Comparte tu comida con vagabundos, personas que no tienen nada que comer Cuando veas a una persona en la calle que está tomando el camión En vez de que tome el camión, ayúdala a que no tome el camión Dándole, llevándola tú misma con tu automóvil al destino al que necesita ir Tienes que hacer este tipo de situaciones para ganarte el paraíso Para que cuando mueras vayas al paraíso y ya no al infierno Y bueno, a continuación les voy a mostrar una serie de imágenes Que generó la inteligencia artificial Mostrándonos lo perturbador que hay en el infierno Vamos a verlos y quédate hasta el final del video Para que te enteres como es el infierno Y bueno, a continuación les voy a mostrar una serie de imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!